Yo en mi canal ya he hecho algunos what ifs de FNAF, y sin dudas este será el más alocado hasta ahora, y es que como ya tendrán que saber, William Afton es realmente una persona muy inteligente, con aproximadamente 140 de IQ el va a volver siempre que lo maten, el punto es que si William tiene toda esta inteligencia, sería capaz de dominar el mundo, así que hoy te presento, que hubiese pasado si William Afton dominara el mundo. Pero antes de empezar, Gigi Games nos estará acompañando a lo largo del video. Efectivamente, yo voy a narrar junto a mi amigo Papepals este pedazo de video, así que vamos a darle caña. Creo que ya lo tienen que conocer, pero aún así dejo su canal en la descripción, y suscríbete para ganarte un peluche de Toy Chica, sin más nada empecemos. Ya en mi canal les había traído un short de que si él podía dominar el mundo en primer lugar, y para resumir lo que dije ahí, si, William Afton si quisiera dominar el mundo realmente podría, y es que de las 4 formas de William, cuando él es Glitchtrat tiene varias habilidades que pueden hacerlo una amenaza para la humanidad, la primera es que Glitchtrat tiene las habilidades para dejar inútiles sistemas enteros, también que puede controlar cualquier tipo de maquinaria, y sobre todo, puede influenciar a las personas hasta el punto de dejarlas trastornadas, y esto William podría aprovecharlo bastante, y es que en vez de andar hackeando un juego aburrido, William podría ir directo a infectar a alguna persona importante, como el CEO de Fazbear Entertainment o alguna persona con mucho poder, es más podría controlar a más de 2 personas si quisiera, pero Scott sabía que si ponía a William en un escenario así, FNAF ya no tendría un final feliz y ahí mismo se acabaría la historia, y es por eso que al terror formador lo puso como un simple virus dentro de un juego, sin más pasemos a lo primero, ¿cuáles eran las fortalezas y debilidades de Glitchtrap? William Afton en la forma de Glitchtrap tiene muchas fortalezas, como las que ya mencionamos antes, o sea, influir en gente y básicamente ser un virus, entre otras fortalezas está ser totalmente inmune a cualquier daño físico, pues es un virus, y también puede crear más virus, por así decirlo, como esos bichos raros que se ven en el minijuego de Princess Quest, y entre las debilidades tenemos que Glitchtrap es fácilmente vencible por algún antivirus, ya que básicamente todo lo que es Glitchtrap es detectado como un virus, pero igualmente los trabajadores y técnicos de Fazbear Entertainment jamás pudieron borrar a Glitchtrap, por lo que se puede decir que William Afton era muy astuto a la hora de ser un virus. Otra desventaja es que la influencia que tiene este sobre ciertas personas puede ser revertida y volver a esa misma persona a la normalidad, como por ejemplo desconectando a esa persona de cualquier tipo de computadora o dispositivo electrónico. Pero como ya sabrán, William Afton es un genio, y él encontraría la forma de hacer lo que quiera. Entre otra debilidad de William, por así decirlo, es el virus C. Y es que, para el que no lo conozca, el virus C es la forma digital que toma Cassidy en FNAF AR, donde en el tráiler al celular del cliente le llegan los clásicos It's Me. El punto es que se teoriza que Cassidy está buscando a William Afton para matarlo definitivamente. Por ende, esto sería otra debilidad que hay que tomar en cuenta. Antes de seguir, desde ahora te digo que la forma en la que William puede llegar a dominar al mundo es a través de trastornar personas importantes, y es por eso que tengo que explicarte cómo funciona exactamente la influencia de Glitchtrap sobre las personas, y para averiguar esto tenemos que analizar bien a las personas que Glitchtrap pudo influenciar, que fueron las terapistas, Jeremy y Vanessa, y estas tres personas comparten algo en común, y es que todos fueron controlados bajo situaciones especiales, empezando por las psicólogas, a ella Glitchtrap las trastornó para que el plan de Vanessa no fallara, ya que las terapeutas de Vanessa por poco descubren que había alguien con quien hablaba, el punto es que Glitchtrap pudo controlarlas por una sola razón, y es que si bien el IQ de una terapista suele ser alto, las terapistas tenían algunos problemas, como que una le dijo a Vanessa que le hablara a terapia porque o si no estarían perdiendo el tiempo, por la parte de Jeremy este llegó a ser infectado por Glitchtrap ya que simplemente no tenía opción, ya que a Jeremy lo torturó hasta el punto de que lo influenció a que se cortara la cara, y Vanessa es probablemente la que más tuvo exposición al virus, ya que como ya tendrán que saber, la chica del caseto ocultó el virus en las cintas y las escondió para que nadie las encontrara, y pues Vanessa al reunir todas las cintas en un solo lugar tuvo la mayor exposición al virus, por lo que si Glitchtrap pudo infectar a una persona tan inteligente como Vanessa, fue porque básicamente estaba en una trampa, si te digo esto es para explicarte que Glitchtrap no podría ir de un solo al presidente, ya que Glitchtrap solo puede infectar personas tontas o ingenuas, ya que las personas inteligentes necesitan estar en una trampa o cierta condición para que Glitchtrap los pueda infectar, y aunque personalmente pienso que no, la verdad es que la mayoría de los presidentes son personas bastante inteligentes, así que si Glitchtrap quisiera infectarlos deberían de estar en una trampa o condición especial, así que ahora vamos a lo bueno, como podría William dominar el mundo. Para empezar, como dijimos antes, William no podía ir de un salto donde el presidente, pero algo que sí podía hacer es ir infectando personas en la parte baja de la jerarquía del gobierno, según esta tabla de Google, el gabinete, que es básicamente el congreso de un país, son unas de las personas que tienen más conexiones con el presidente de Estados Unidos, y Glitchtrap podría empezar infectando a esas personas. Y desde aquí aclaro que la teoría se parece más a un fanfic, porque realmente aquí es solo pensar en qué haría el virus, y es que después de que Glitchtrap escapara del juego de realidad virtual, una de las primeras cosas que iría a hacer es infectar al CEO de Fazbear Entertainment, ya que como tendrán que saber, los animatrónicos de Fazbear Entertainment son realmente muy peligrosos. El cliente en FNAF AR puede defenderse de ellos porque tiene un control shock en su casa, y dime si es normal que una persona tenga uno de esos. Realmente no se sabe nada de quién es el CEO de Fazbear Entertainment en los años de Help Wanted, y al igual que Bunny, este es un personaje muy loco, ya que si bien pudo mantener en pie una campaña de solo tragedias, también se la sigue pasando haciendo restaurantes cuando todos por alguna razón se incendian. Pero en este vídeo contaremos que Glitchtrap pudo fácilmente infectarlo. Así que Glitchtrap ya tiene el control de todos los animatrónicos y réplicas de Fazbear Entertainment. Ahora bien, Glitchtrap tenía que infectar a alguien del Congreso, o hasta a varios, y para infectarlos bastaría con una sola búsqueda. Ya con esto, William ya tendría algo de poder sobre Estados Unidos. Ahora tocaría la operación más difícil de todas, y es infectar al presidente. Por una parte, la Casa Blanca es un lugar altamente protegido, tanto física como virtualmente. Por lo que es muy probable que si detectan un virus, lo borren de inmediato. Pero precisamente el Congreso aquí será el medio por el que Glitchtrap influenciará al presidente. Y como dijimos antes, los presidentes son personas muy inteligentes, por lo que ellos no son fácilmente influenciables. Así que, una trampa que se me ocurre, es que amenacen al presidente de muerte, y que si dice algo, Glitchtrap iba a hacer varios daños con los animatrónicos de Fazbear Entertainment. Eventualmente Glitchtrap ya tendría trastornado al presidente, y nadie del país lo sabría. Lo primero que haría William como presidente en primer lugar es tratar de ganar más territorio para Estados Unidos, así que mandaría fuerzas militares a México o Canadá, lo más probable es que a William le valiera queso la ONU, por lo que si Estados Unidos invade cualquiera de estos dos países, básicamente todos los países con un tratado con la ONU mandarían ayuda, refuerzos y por supuesto, todos se pondrían en contra de Estados Unidos, y ahora surge la pregunta, siendo William un hombre inteligente, poderoso y astuto, ¿podría él solo contra todos los países? Y la respuesta es que sí, les recuerdo que no hablamos de un país débil como Honduras, estamos hablando de una potencia mundial, y es que según varias fuentes, Estados Unidos es el país con la mejor fuerza militar, solo vean por ejemplo el Pentágono y toda su información, y ahora de paso sumales las máquinas de matar que son los animatrónicos de Fazbear Entertainment, y también el como Glitchtrap podía ponérsela más difícil a los otros países, así que sí, si William tiene una buena estrategia, podría llegar a dominar el mundo. Así que este sería el final de este increíble vídeo, y espero que os haya encantado tanto como a mí narrar las partes que habéis escuchado de este increíble vídeo de mi amigo Powerpulse, así que nada gente, muchísimas gracias por haberlo visto hasta el final, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y muchas gracias a Gigi por acompañarnos, si quieren visitar su canal link en la descripción, así que espero que les haya gustado, la meta de like será de 35.000, un saludo a Ceylo por ser dios del canal, gracias realmente lo aprecio, otro saludo a Celdish Chara y Araya por algunos renders y arte que vieron en el vídeo, también a FD29 porque estuvo de cumpleaños y le prometí un saludo, de igual forma saludo a los donadores de órganos, gracias por unirse, a los que bustearon mi servidor de Discord, y a los que retuitearon mi último vídeo, si te gustaría ser saludado puedes retuitear el siguiente, sin más nada síganme en Twitter, y suscríbanse para apoyar este canal, bueno adiós. ¡Gracias!